al laboratorio de Profeco, a las galletas de animalitos y a las galletas marías que son muy consumidas en nuestro país, que hay algunas que tienen endulcorantes que no deben de consumir los niños, entonces si uno dice, pues son galletas de animalitos, son galletas marías, vamos a dárselas a nuestras hijas y a hijos sin leer la etiqueta, no, vamos a leer las etiquetas y vamos a ver qué es lo que nos conviene para nuestra salud y la nuestra familia consumir en casa. Solo con información podemos elegir lo que llevamos a nuestra mesa y sin excedernos, por eso la Profeco realizó el estudio de calidad de galletas, se analizaron 18 marcas de galletas marías, 3 similares a ellas, 18 de galletas saladas y 9 de animalitos, se verificó que cumplieran la normativa y lo más importante fue identificar la cantidad de azúcares, sodio, grasas y calorías y revisar si contienen jarabe de maíz de alta fructosa o alguno similar porque este es dañino para la salud. Se encontró que todas las marcas analizadas tienen exceso de calorías, la mayoría exceso de sodio, 16 contienen algún jarabe y 3 no lo declaran. También se detectó que dos productos presentan más grasa de la indicada en su etiqueta y otros dos menos del contenido neto señalado. Cuídate de los azúcares, si consumes 100 gramos de cualquiera de las cuatro marcas con mayor contenido de estos, rebasarías los 25 gramos de azúcares que se pueden consumir al día. La marca con más azúcares es Cuétara galletas de animalitos que supera los 26 gramos de estos por cada 100 gramos y otra de animalitos con menos azúcares es precísimo con poco más de 20 gramos en la misma porción y su precio es más bajo. Ojo, hay productos con menor cantidad de azúcares que estas galletas o incluso nada, pero añaden jarabe o edulcorantes sintéticos como 3 de la marca Gullón y las Nabisco Premium Marbu Dorada, lo que las hacen no recomendables principalmente para las niñas y niños. A partir de estos resultados, la Profeco realizó actos de verificación con el fin de que los productos que ahora están en el mercado corrijan sus irregularidades como estas dos marcas que ya presentan completo su contenido neto. Cuando compres galletas, revisa si tiene advertencias de riesgo, algún jarabe o los octágonos negros de excesos. Así podrás hacer un consumo saludable y razonado. Procuraduría Federal del Consumidor. Vamos a empoderarnos con información. Muchas gracias.